5.000 soldados a Colombia. Esta es la enigmática anotación en la libreta amarilla del asesor de seguridad nacional de Trump que ha hecho saltar las alarmas de una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La imagen ha sido captada por las cámaras en un descuido durante la rueda de prensa donde Washington ha anunciado un paquete de sanciones a la petrolera estatal de Venezuela. Maduro ha dejado claro que no reconocerá a Guaidó ni convocará nuevas elecciones. Ahora es el momento de defender la democracia y la prosperidad en Venezuela. Con esta medida que se anulará si el poder se transfiera a Guaidó, Estados Unidos aumenta aún más la presión al dejar a Maduro sin una fuente fundamental de ingresos de hasta 6.000 millones de euros. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos. Mientras la oposición se prepara para la manifestación de mañana, una gran exhibición de la fuerza con la que cuenta el autoproclamado presidente interino para instar a los militares a abandonar a Maduro.